Me parece que debería ser un primer llamado, o sea, en otras palabras, particularmente el fujimorismo duro, tiene que ser consciente que no es que la gente esté aplaudiendo una proeza. No ha ganado, no ha ganado, claro. Así es, no es que qué capos que se bajaron al presidente, no. Qué momento tan difícil y que se vayan todos. En consecuencia, aquí tiene que reemplazarse ese sentimiento por la convicción que hay un sentido especial de responsabilidad. Primera actitud. Segundo, me parece que tendría que haber algunas pocas cosas, pero que nos unan dos o tres planteamientos que nos lleven a un derrotero común y que el presidente pueda liderar con su consejo de ministros y con este respaldo parlamentario que no puede estar en el balcón, sino que tiene que sumarse a esta tarea. Y tercero, sí creo que hay que recoger el clamor de una necesaria reforma política. Hemos salido de una crisis política, estamos todavía en un tema vinculado a la corrupción, que abre la oportunidad de una reforma política importante, eliminación del voto preferencial, renovación de los partidos, financiamiento público, eliminación del financiamiento privado. Entonces, ¿qué es lo que nos hacía?